Luego de que a una chica le regalan un gato, en un principio todo comienza a fluir bastante bien, pero después de algunos días la chica se da cuenta que la gatita que le regalaron realmente es una persona, la cual quiere acabar con la vida de todas aquellas personas que maltratan animales. Antes de comenzar con el video no te olvides de dejar tu like y sobre todo suscribirte ya que cada vez estamos a menos de llegar a los 900.000 suscriptores. Si tú quieres aparecer en el próximo resumen como todas las personas que ahora mismo están saliendo, deja tu like y comenta aquí abajo qué prefieres tú, perros o gatos. Todo comienza en una tienda de mascotas donde conocemos a Seiyon, una chica a quien le gustan un montón los gatos, y quien momentos después comienza a bañar a uno de ellos de nombre Silk. Justo cuando Seiyon termina de bañar al gato, la señora Lee quien es dueña de Silk llega a la tienda para recoger a su gatito, y en ese momento Seiyon alcanza a ver a una niña a la ventana pero cuando observa bien, se da cuenta que solo es su imaginación. Cuando la señora Lee llega al edificio donde está su apartamento utiliza el ascensor, pero como la puerta de este comienza a fallar no se cierra correctamente, y en la siguiente escena vemos como el esposo de Lee encuentra a su esposa toda tiesa en el ascensor, mientras que al mismo tiempo Silk se lame su boca. De regreso con Seiyon, vemos como luego del trabajo la chica fue con su terapeuta para que le recete más bastillas, enterándonos así que la chica sufre de claustrofobia que para quien no sepa lo que es, básicamente es tenerle miedo a los lugares cerrados porque las personas que sufren de esta fobia, piensan que no van a poder salir de ese lugar. Luego de que la doctora le receta más medicamentos a Seiyon, ella se dispone a ir de regreso a casa y durante el camino se entera de la muerte de la señora Lee. Por otro lado vemos como un policía de nombre Yun Seo, encuentra a Silk en la escena del crimen y cuando está por llevarlo a su patrulla para resguardarlo, se encuentra frente a frente con Seiyon a quien conoce porque antes él era novio de su amiga, y por tal motivo le pide el favor de que cuide a Silk por él. Sin pensarlo mucho Seiyon acepta e intenta llevar al gatito a la veterinaria, pero el dueño la manda a la chingada ya que piensa que tener al gato en su establecimiento te hará mala publicidad por el hecho de que él estaba en el lugar donde la señora Lee murió. Por esta razón la chica mete al gatito en una jaula para llevarlo a su casa, y en ese momento... Así es amigos, una vez más la niña del inicio con cara de gato se le acaba de aparecer a Seiyon, y es por ello que cuando ella va de camino a casa, comienza a sentir como si alguien la estuviera siguiendo. Al llegar finalmente a casa vemos como Seiyon no tiene puertas ni siquiera en su baño, pues por eso de su claustrofobia. Durante la noche la chica llama a su amiga Buhi, quien por cierto es la ex de Yun Seo, para preguntarle si le gustaría adoptar a Silk, a lo que Buhi responde que no ya que apenas hizo una cita en un refugio de gatitos, para poder adoptar a uno. Luego de colgar la llamada a Seiyon muy emocionada comienza a jugar con su nuevo gato, cuando de repente Silk se mete abajo de la cama y Seiyon nuevamente vuelve a ver a la niña con cara de gato. A la mañana siguiente Seiyon le cuenta a su terapeuta que ha estado viendo a una niña con cara de gato estos últimos días, a lo que la doctora explica que la niña que vio puede ser un reflejo de ella misma cuando era niña, y le recomienda que haga cosas que le gusten para que su estrés disminuya. Por esta razón ese mismo día la chica se reúne con su amiga para acompañarla al refugio de gatitos, donde conocemos a Luan. Uno de los trabajadores del refugio quien así de la nada le pregunta a ambas chicas por qué les gustan los gatos, y un poco confundidas ambas chicas responden que porque son lindos. Pues si wey no mames. Después de que Buji escoge un gato a quien decide llamarle Dingwit, el señor Luan sale del refugio y llega hasta otra habitación donde muy fríamente, avienta a dos gatitos todos tiesos a un incinerador. Al volver al refugio Seiyon le dice a Luan que un gato acaba de desplomarse al suelo, pero Luan no le toma mucha importancia y en vez de ayudar al gatito, sale del refugio en compañía de Buji para que hagan el papeleo de la adopción, y una vez que ambos cierran la puerta Seiyon comienza a tener un ataque de pánico por el asunto de su claustrofobia, y no sabemos por qué pero de la nada comienza a vomitar un montón de bolas de pelos. Para buena suerte Buji quien se acuerda que su amiga sufre de claustrofobia regresa por Seiyon, y la cosa no pasa a mayores. Ese mismo día pero ya en la noche cuando Seiyon regresa a trabajar, comienza a tener alucinaciones con gatos muertos y justo cuando está por cerrar la puerta, una mano le agarra el tobillo lo que provoca que la chica salga corriendo más rápido que en chinga, y una vez estando afuera ve a la misma niña con cara de gato dentro del establecimiento. Por suerte para Seiyon, Junseok quien iba pasando por la zona la ayuda buscando al intruso que ingresó a la tienda, pero obviamente el policía no encuentra a nadie. Más tarde cuando el chico acompaña a Seiyon de regreso a casa, le pide que cuide a Silk un poco más de tiempo porque su dueño, o sea el esposo de Lee, aún no está listo para recibirlo y además le pregunta por Buji, o sea por su ex, dando a entender que el chico no la ha superado. Esa misma noche mientras Seiyon estaba durmiendo tiene una pesadilla donde ve a Silk muerto, y cuando despierta para abrazar a su gatito termina encontrándose otra vez con la niña aterradora, durmiendo en su propia cama. No mames, casi me cago del susto. Al día siguiente Seiyon se dirige hasta un hospital psiquiátrico para pagar la factura de su papá, quien está internado en dicho hospital. Momentos después de pagar la mensualidad Seiyon se dirige a casa de su amiga quien está preparando a Dingwood para bañarlo, pero el problema aquí es que el pinche gato termina rasguñando a Buji para poder esconderse en el armario. Al llegar a su habitación para intentar sacar al gato, Buji se asusta cuando ve a la niña cara de gato, y en ese momento la puerta de la habitación se cierra. A todo esto Seiyon quien encontró la puerta abierta de la casa de Buji, busca a su amiga por toda la casa hasta que finalmente la encuentra en el armario toda tiesa, y con la misma cara que tenía la señora Lee cuando murió. No pasa mucho tiempo cuando los paramédicos se llevan a la chica al hospital, pero al darse cuenta que Buji ya no cuenta con signos vitales, planean llevársela a la morgue y es por ello que los paramédicos le preguntan a Seiyon si quiere acompañarlos. Una vez estando dentro del ascensor la chica nuevamente comienza a tener un ataque de claustrofobia, y luego de tener una alucinación en la que ve como a su amiga le sangra en los ojos, y estos se transforman en ojos de gato, por fin logra salir del ascensor. Más tarde cuando Jun Seok se entera de que su ex falleció, comienza a pensar que Seiyon tiene la culpa, así que le mienta a la madre durante algunos minutos. Ese mismo día pero ya en la noche Seiyon se corta accidentalmente su dedo mientras estaba cocinando, y cuando Silke empieza a lamer su sangre esto hace que la chica se asuste, y de una vez por todas decide regresarlo al esposo de la ya fallecida señora Lee. El único problema es que el pinche señor no quiere recibir al gato, y en lugar de eso le cuenta a Seiyon que desde que el michi llegó a sus vidas les empezó a ir mal, y además revela que la señora Lee también tenía alucinaciones con la niña. Sin pensarlo mucho Seiyon decide abandonar a Silke en medio de un parque, pero justo en ese momento termina encontrándose con una abuelita con Alzheimer, así que decide llevarla a la comisaría más cercana donde la abuelita se reencuentra con su hijo. Al salir de la comisaría Jun Seok se disculpa con Seiyon por lo que pasó en el hospital, y se ofrece a acompañarla hasta su casa. Por otro lado vemos al señor Luan recibiendo a Dingwit de regreso en el refugio, ya que gracias a que Buhi murió, pues ya nadie puede hacerse responsable del michi. No sabemos por qué pero el señor Luan inyecta un sedante mortal al pobre gatito para darle el sueño eterno, pero el karma actúa muy rápido ya que cuando el señor Luan lleva al gato al incinerador, la niña con cara de gato aparece y encierra al señor en el incinerador, para que pague por la muerte de Dingwit. Regresando con Seiyon, vemos como ella está en su casa cuando de pronto escuchan ruido afuera, y cuando mira a través de la mirilla ve a alguien jugando con el mismo juguete con el que estaba jugando con Sil, unos cuantos días atrás. Luego de haber visto a la niña con cara de gato otra vez, Seiyon le pide a Jun Seok que la acompañe al refugio de animales, y cuando llegan a dicho lugar encuentran todas las fotos de los gatos que lo han matado mientras estaba en el refugio, así mismo como su cuerpo en el incinerador. Por otro lado en la tienda de mascotas el jefe de la veterinaria encuentra a Sil que afuera de la tienda, por lo que le abre la puerta para dejarla pasar, pero gracias a que la pinche gata le gruñe, el jefe decide encerrarla en una jaula dentro del almacén. En un intento desesperado por callar al gato el jefe empieza a pegarle al Michi, así que por justa razón la niña gato aparece por detrás, para momentos después darle el sueño eterno al jefe. Cuando Seiyon llega a la tienda encuentra el cadáver de su jefe, y es por ello que llama a Jun Seok para que se haga cargo de la situación. Al caer la noche la chica nuevamente se dirige al refugio, ya que ella cree que los gatos tienen algo que ver con todas las muertes, pero durante el camino se encuentra con la misma abuelita con Alice Heimer, quien está buscando a su nieta desaparecida. Por esta razón Seiyon lleva a la abuelita hasta su casa al mismo tiempo que le marca a su amigo policía para que le ayude a buscar a la neta de la señora, y aquí se nos revela algo bien pinche impactante. Resulta que la niña con cara de gato quien ha estado matando a todos durante toda la película, es nada más y nada menos que la nieta de la abuelita. Después de que el hijo de la abuelita le dice a Seiyon que se largue de su casa, la chica comienza a seguir a Silke al sótano del edificio, donde termina quedándose atapada en un tinaco vacío. Una vez estando dentro del tinaco, Seiyon encuentra a la niña quien realmente se llama Hejin, y es entonces que Seiyon revela que hace algunos años atrás, el sótano estaba tan pero tan infestado de gatos que los vecinos tomaron la decisión de cerrar el sótano con cemento para que los gatos murieran de hambre, y las personas pudieran librarse de ellos. Algunos de estos gatos fueron rescatados por el refugio de animales, pero como todavía había un chingo dentro del sótano, Hejin bajó hasta ahí para intentar salvar a algunos, cosa que resultó ser un error, ya que gracias a un descuido la niña terminó resbalando, y cayendo dentro del tinaco. Cuando los vecinos comenzaron a poner los tabiques, la niña quedó atapada, y obviamente murió por el putazo y de hambre, al igual que los gatos que se encontraban en el lugar. Ya en la actualidad, el espíritu de la niña le cuenta a Seiyon, que desde aquel momento que resbaló, se prometió a sí misma que defendería a los gatos de cualquier persona que quisiera lastimarlos, y es por ello que mató a todas las personas de la película. Justo en ese momento, Jung Seo, quien escuchó el llorique de su amiga, llega al sótano solo para ver la turbia escena de Seiyon, cargando el cuerpo en descomposición de Hyejin. Al final, vemos cómo Seiyon visita a su papá en el hospital psiquiátrico. Luego de vencer su claustrofobia y tomar el ascensor completamente sola, Seiyon llega con Jung Seo, quien está por llevarla a su casa solo que antes de hacerlo, ambos escuchan a un gatito chillar, y cuando Seiyon revisa abajo del auto, encuentra un gatito bebé que suponemos es Hyejin, pero ahora sí transformada en una gatita. Así termina, The Cat. Esta mantona y se me calienta el pico, vamos acá a su lado al party a ciento y pico, dame más pa' picar perros que yo los pico, y pa' la mujer es bien chorro, es bien rapidito, y la hago que mueva cintura, agarrada de la cadera, pa' meterla con locura, yo traje la verdadera, si quiero hacer travesura, gata monte bellaquera, sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera, eh, siempre andamos activos pa' los filos y pa' la gata, aparte miles que me gasto con la banda, ma' verra acá dentro del party, y va.